Bueno, a ver que se coincide con esta Teamcom Que asco me va a dar este game, señores Me estoy imaginando cuándo dashear a la ulti y el varón como un enfermo, tío Ya lo hice una vez, lo puedo volver a hacer Y me está haciendo hasta gracia, tú Gracias, tío, ¿no? Eh, o sea... ¿Te hizo gracia? Pero es que me hizo gracia, tío Porque es que te chupó ipso facto, tío Yo sintiéndome un salvador y a mi compañero le hizo gracia Ok, tío Un Loki, tío Y diciendo, guau, soy una puta polla, tío Voy a morir por mi equipo, mi compañero Risas Que bien, tío No le hemos sacado, ¿no? A ver Bueno, a ver Tienen más el de que nosotros Mira ese saltito, opa Ah, que no tienes Un Forge ¿Verdad? Vamos a tropear el doble ese Vienen Quiero que no se me ha escuchado cuando lo he dicho Lo he dicho muy bajito Yo también Eh Eh Freyja Eh, Freyja Neza Y yo el QA porque es 5 Eh No sé No estoy seguro, la verdad Si te llevas una kill O sea, un assist es como si te llevas una kill No No Bueno, a lo mejor me pongo otra experiencia, sí Mierda Rojo up Toma Ok, para que nos juegue a todos Eh Go A ver que llevan Oh Que llevan, vale No sé, pero nos están partiendo el lomo Y eso que llevo la shard está Sturdy, ¿sabes? Sturdy me cojones, Sturdy Si, 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 Miguel Está muerto Está muerto Hombre Teniendo un meta que tienes más early yo creo que worth No, si, si, la que worth Y han gastado más cosas Eh Que lo ve con el Wukong, ¿puede morir? Ay Ah Mierda, ah, mala mía Mierda Mierda, me divan Ya No, 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 me divan No, no, me divan No, 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 me divan No, no, me divan Y te apoya aquí, eh Ya se me despido, no digo No Y vosotros lo podéis robar con la ulti el... No, 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 está la pena No cae Cuidado, Juan Necesito la experiencia, o sea, la pasa al blue Y... Uh, pues no llego Ah, wey Los cofres han salido No tengo ganas Ya Soy main Freya, no a mejor triple anillo de primeras Yo suelo desletear con eso En close En close Por lo que sea, no Oh, no Puedo pelear el puto meterito de mierda, tío Ay, mi... Ulti de varón ¿Se han morado? Lo que hay Sí Ah, es que me va a joder No, a dejarlo No, a ver... El varón ya... Sin beats Está en medio Me dio multi tampoco el varón Vamos a esto Cuidado, están viniendo Viene No te entra No te entra eso, eh No te llevo Ah, estoy muerto ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Pues es el varón El nivel seguramente está muerto Esto me va a matar, eh ¿Tienes el 1? Estima Bueno, tenía que ultiar ya Bueno, pongo adelante ¿Qué game más interesante, tío? Se me ha ido los ataques pigus Que varón jode mucho, tío No está siguiendo, eh La puta neza en este mapa, tío Cuidado, pudo ¿Mits? No metierlo, no metierlo No, pero el otro te da Cuidado aquí Y me voltean Joder Divertido, eh Hay que jugarlo con calma, ya Que no tenemos presión por ningún lado Ya, ya, esa tiene demasiada, eh Qué pestumbre Ok Tenemos que jugar bajo torre Me lo pensaré Eh, espératelos Lo pillo ahora No tengo ser, lo tengo alumno No, no, que no tenía que haber Si es que no quita nadie Nada, culpa mía En uno, en uno, en uno Va a ser duro esto, ¿no? O sea, esto veo, pero... Que tiene mucho daño a Erly, lo que esta gente ha hecho Nada, quizá debería haberme hecho otra vez Empezar con el Black Door Para tener más Erly Esa gente se está riendo de mí, mía Lo que hay, mía Estaban donde tiene un Bell No, pero se estaban paseando en mi cara Sí, una polla Tiro yo el discóbulo, tío, y me va mi Blue, Aved ¿Aved? Qué loco, tío De celular andaluz ¿Aved? Si tengo lesión de discos, pues no he cifrado la Eurocopa ¿Cuánto se ha lesionado el disco, Dios mío? ¿Nos da para hacer esto? Deberíamos Ya, 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 sé que se lesionó ayer, pero... ¿Que cuánto tiempo? 6-7 semanas ¿Está el reto? No, no, están medio Hay una reta ahora Hay una Neza al 11, yo Me cae horrible, ¿sabes? Me cae más atrás, ¿sabes? Es el disco que me... Me llega hasta mi casa el disco Que tan rojo ya ¿Olé? Joder, pensaba que estaban así ¿Olé del Julio? Bueno, más que le llegue de golpe, ¿no? Cuidado, está yendo, ¿eh, Miguel? La Neza Mierda Mierda, he cogido a este, tío Tengo el chelmiel ¿Qué ilusión? Buena Tira a Michelle Que tiene golpe, ¿eh? ¿Lo he pillado? Picha Esto que mierda es, tío Y ando como les da la gana ¿Qué tiene? ¿Un Emperor si no me he entrado o qué? Este, la verdad Este hace lo que siento, tío Este, tío, si es una basura, ¿eh? ¿El que freír? Bueno No quito nada, tío A lo mejor, ser, es mejor fue el daño O sea O sea, estoy nivel 11, picha O sea, nivel 9 Dejar de acumular Julio Eres tú que has tenido los passings de mierda, ¿eh? Picha, pensaba que has estado aquí Y has perdido todos los fans tres veces Picha, pues holde ahí, tampoco hay nada que hacer Yo no me lo estoy haciendo Viene el No está el vagón, eh, por eso Oye, este pa' vos, bro El salte La suerte no tienen AD Carry Uy, ¿estos lags? Te va por el gladiator Si, si quedo aquí y tabada Eh, no, medio o breesplay de ahí, cuban Espera Eh, hazte tú el medio si quieres Me da el breesplay Ok Esa gente que está de parranda o que? No sé Están haciendo el speed, el blue Gracias a vosotros, no, están aquí conmigo Vamos a ver si con... Pero si es que me mete unos... Básicos del diablo, bro ¿Puedes poner a este, joder? Es que me estoy hiciéndolo, ¿no? No tengo los dos Eh, pago, que chaval más pesado, tío Espera, eh... Va, esta Bro, pero... Me mata, tío Ok Parece que me puedo hacer full focus, tío Que tristeza, loco Ya, la verdad, que sí, eh Bueno, vamos a hacer un poquillo de tiempo Tan morado Ahora voy a hacer el de Monique y ya, ¿no? Y luego el... El ciclo peor Es que lo tanqueo una mierda, tío De repente le salen críticos por la pasiva y ya está Mal esa de crítico, tío Un gol no tiene ulti, eh Tengo ulti en nada Vale El puto toro, tío Ajá ¿Qué hiciste? Ah, por culo Tristeza, chavales A ver si aguantaremos, eh Vale, yo creo que sí No, no lo tengo que hacer Ese es como si mucho Puedes hacer lo que salga de la polla Ese me acabo del split antes de que volvamos a pelear o algo Puede que se ha aguantado Eh, ¿me hago uno Riffy? ¿O me hago una Aegis? Supervivencia para ti Sure, dude Eh, ¿qué me hago ahora entonces? ¿El Kineis y Ciclopean y ya? Y luego me hago el hacha de De King Size Le he cancelado a Bac, pero Casi me matan por ellos ¿Qué ellos? ¡Luis! 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 ¡Escúchame! ¡Mírame! ¡Para! ¡Para, guío! ¡Para! Desde el momento que has dicho que te haces los tres anillos De primero con Freya A partir de ahí ya te deja escuchar En realidad la build Están en Fire Lo llevará, pero no de primero Ah, lo han dejado, qué bien Era bait No sabía cuánta vida estaba Bueno Tengo hold de Alvar Fire Man, ahora De acabar justo el guarda, tío Es que te va a llorarte Yo no sé si lo dejaría, eh Yo creo que lo dejaría, eh ¿Que se lo dejaría? Es que no tiene ulti el Kineis tampoco Pues ya estamos Estoy llegando, pero Lástima Te tiro en el medio Aunque sea una castaña Bueno, este sí me guarda, ¿no? Tengo el 7 en 5, eh, Miguel En 3 Lo bloqueo primero Lo bloqueo ya y sigo peleando Tengo el de esto en 3 Este no tiene Bits, eh Cuidado, cuidado Cuidado también el 3 Ya, me ha caído, me ha caído Giros, giros, giros Estoy chilling, estoy chilling Estoy pillado Ya está Hay que luchar, eh? Que tampoco emocione Rasosinia Estoy bien, eh Cuidado la ulti, él no va a tener nada No creo Pimba, pimba, pimba Bueno Puedo cortarle Bueno, me sirve Este sí que puede tener ulti, ya, eh Nice, dude Vale, me ha defendido bien Vale, en 3 para 3 nos los hemos chingado, eh Sí que es verdad que... Sí, pero porque el varón ha trolleado Se ha puesto delante de mi 2-1 todo el rato Bueno, también me lo he fundido A ver si me dio rarete, eh Bueno, va a quedarme a correr, pero es play Deberíamos matarlo, eh ¿Me vamos Kerwar o qué, Miguel? Bestie, ¿no? Hazte bestie, sí Eh, míralo, míralo, Miguel Está trolleando, está trolleando No te mueras No, no, bueno Ya, ejidito Mira, la neza ya, Julio Le aspiro a un piro Aspiro, van, herro Hazte el meteorito, si es eso, cuba Eh, ¿qué me hago? El... El... El telquines o el ciclopeon? No, el telquines ¿Quién es? ¿Y luego el ciclopeon? ¿Y de demonic, no? Ya lo llevo El primero demonic, sí Es que no me queda hacer el fatalis O sea, me hago el otro también, ¿no? El ciclopeon O me hago el... El fatalis no lo haría Bueno, no nos interesa esto Sí, te tienes que hacer los tres Shams, tío Te pierdo, eh Sí, sí He pillado ya el Brawler, eh El varón me funde, eh Como me doy un combo, me muero Igual te voy a pillar a Kusari Claro La Bile es con Kusari Pero... Te lo puedes pillar ahora Fíjate loco... Por la mierda que me estoy haciendo Tú ves aquí, eh Aquí la Neza Uy, te has fallado Estoy poniendo delante, eh Vale, ulti, Neza Bish de varón Lo subo, eh Lo pillo, pillo Uy, no ¿Ha muerto? Lo va a reventar, cabrón Tiro Medi, no sé ni por qué Porque no tengo el de cooldown A pesar que sí Julio Vale ¡Eh! Tengo ayuda aquí Tengo mi shell todavía Qué pena, es tío, horrífico Me quedan quedando, eh No me sale No me salía el shell Corredor Yo me empiro, chavalotes Disfruta Qué bien Bueno, no haces mal daño tampoco No, ahora ya me lo pongo Estamos reventando Joder, como parado Tengo dos Dos ítems, tres ítems ya de daño Yo estoy haciendo mucho daño Teníamos que pillar El daño va a ser la freya ¿Cuánto le queda para ulti? ¿Veis? 20 Yo procurso haría fénix Está lento el fénix, ¿sabes? Madre mía Yo haría el fire ¿Cómo es el fire? No sé yo si podemos hacerlo rápido Mozilla firefox Hombre, tenemos una freya Muy arriesgado quizás Se ha ido para speed, chavales Se ha ido para speed, chavales O para speed, para red Mejor dicho Mira el rojo, cuba Se ha ido para un sitio Aparo Porque el red no venía Vale Bueno, puedo intentar Llegarlo mejor Están aquí algunos Cuidado, güey No me lo he llevado de milagro Qué lástima Tú la anesa lleva crítico ¿Quién? La anesa ¿Quieres que me pille el petal? Nah Bueno Igual renta Dilo sí o no Me lo puedo hacer yo si no De último si quieres Eh, no ¿No? Nada ¿Yo qué me hago? Si no, mira el de último ¿Me hago algo de daño o qué? Yo tú me haría el binding Dale Dale Puto madre De mierda Joder Qué números amarillos Tengo Como el Barcelona Que no existe Ya necesito ese En el momento no Hombre de esa mierda Es que no me entiendo Me ha llegado ¿Lo pillo? ¿Algo? Ulti del imbécil Este Voy a tirar ulti aquí Buena Oye qué pesado Tiro medir De cooldown Turo 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 Me voy a morir Te he tirado Prendas el crack GG No tenías más early Te necesitamos Tío como estamos sufriendo Qué peste Qué peste Pichas No tenemos un mago En early Que tenga algo Ellos tienen balón Por la puta fe Le da El 2 está muy bien Es que yo creo que Hacerme full daño Al principio es un error O sea quitarme el berserker Creo que es un error Porque si no me matan Yo creo que está bien Igual tienes que jugar Un poquito más defensivo Y ya está Esperamos Yo creo que hemos jugado Como estamos acostumbrados A no jugar defensivo Vamos Como no tenían carry No podían amenazar Ya, eso también era ¡Ojo! Platino 2 Cuidado